La Universidad Autónoma de Chiapas celebrará en 2024 50 años de su fundación y por ello el rector Carlos Natarén Nandayapa dijo que qué mejor festejo que ampliando su oferta educativa. En este octubre del 24 vamos a cumplir 50 años y el objetivo entonces es abrir de par en par las puertas de la universidad a las jóvenes y los jóvenes chiapanecos que en este momento no tienen acceso a la educación superior. Por ello informó sobre el programa de profesional superior universitario que en 24 meses el estudiante podrá obtener conocimientos. Vamos a impulsar una nueva oferta educativa y nos gustaría que ustedes nos ayuden a difundirla. Una oferta educativa que está dirigida a personas que estén interesadas en obtener una titulación profesional en menos de dos años. Tenemos ahora ya la autorización tanto de la Secretaría de Educación Pública Federal como de la Secretaría de Educación del Estado y estamos impulsando entonces la oferta educativa de profesional superior universitario. Asimismo, el rector agregó que el costo para ingresar es económico y es con la finalidad de que ayude a las y los chiapanecos a que se sigan preparando. Estamos tratando entonces de abrir una nueva ala de la universidad, enfocándonos justamente a aquellos jóvenes, no tan jóvenes, que tienen talento, que tienen ganas y que tienen capacidad y que no habían podido acceder a la educación superior por cuestiones económicas o culturales. La universidad va a seguir trabajando como ha estado trabajando en estos años, tratando de hacer mucho con los recursos que ya tenemos, tratando de optimizar al mismo tiempo lo que ya se está haciendo. Carlos Dataren acaba de ser reelecto como rector por cuatro años más y a propósito expresó su gratitud por la designación. A los integrantes de la comunidad universitaria, quienes en este periodo en que estuvo bien por la convocatoria, manifestaron su respaldo y su confianza en un proyecto de reforma a la universidad que empezó hace poco menos de cuatro años y que ahora tenemos la certeza que va a continuar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!